Así como el infierno cuenta con su ejército de Hellspawn, el cielo no se quedó atrás. A petición del ángel Gabriel, fue creado The Redeemer, lo equivalente a un Hellspawn, pero celestial. Desarmando un ser humano molécula por molécula y armándolo nuevamente con el fuego sagrado, se crea The Redeemer. Al igual que Spawn, muchas personas han tomado este manto, The Redeemer, sin embargo el más importante es Eddie Fratnick, quien de pequeño conoció a Spawn y en su vida adulta terminó odiándolo. El cielo se aprovechó sobre este odio y lo creó para ser el nuevo The Redeemer. Comencemos revisando el blister de nuestra figura de Redeemer. En la parte de la lengüeta, exactamente en el costado izquierdo, tenemos la recomendación para mayores de 14 años y en el derecho el logo de McFarland Toys. En la parte de arriba de la caja, pestaña cristalina para poder observar y visualizar a nuestra figura. Y esta pestaña se extiende en la parte frontal. Y por supuesto, en el lateral derecho. En la parte de abajo tenemos el logo de Spawn en un color amarillo y el nombre de Redeemer. El logo de Spawn también lo tenemos presente en el lateral izquierdo, derecho, con otro color por cierto. Y también en la parte trasera de la caja. El diseño de la caja es bastante impresionante. El dibujo, o mejor dicho la ilustración que tiene sobre el personaje del cómic se ve fantástica. Creo que es una de las mejores ilustraciones que he visto en estas cajas. El arte está increíble. Pero, por el otro costado tenemos una foto tal cual de nuestra figura como se ve, adornado, con dos plumas y el logo de Spawn. En la parte de atrás tenemos nuevamente una foto de tal cual como se ve la figura. Y tenemos el logo de Spawn en la parte de atrás, el nombre de Redeemer. También nos mencionan las 22 articulaciones que tiene esta figura y las redes sociales de McFarlane Toy. Y en la parte de abajo, información legal. Clásico ya de estas figuras de McFarlane, la lámina trasera es de color verde en dos tonalidades, como si fuera un humo. Y ahora tenemos aquí sujetadas lo que son las alas del Redeemer y clásico, la base de Spawn. Esto no sé si contarlo como accesorio, pero pues viene aparte y son las alas de nuestro Redeemer. Algo que realmente a mí sí me consta es de que McFarlane siempre ha hecho un muy buen trabajo con el esculpido de este tipo de alas. Porque yo desde que soy niño tengo al Spawn, que tiene las alas de ángel y el esculpido es brutal, el material está excelente. Están un poco pesadas. A muchos no les gustó el color, pero yo las veo muy bien. Se ven excelentes, tienen un sombreado bastante bien, un esculpido brutal. Y definitivamente son una chulada estas alas. El Redeemer cuenta con esos dos agujeros, que precisamente son para poderle colocar las alas. Las cuales, como ya viste, tienen una articulación de bola con el pin, para que sean fácilmente desprendidas o colocadas. Al principio sí están bastante duras, pero ya con el tiempo se empiezan a ablandar. O bien, ya sabes, agua caliente y pues ahí quedan. Y también nos incluye la espada. Y el arma en esta ocasión, pues tenemos la espada, la cual es impresionante la espada. El esculpido está muy brutal. También tenemos un ligero sombreado, para darle como un tipo de mugre. Se ve interesante este accesorio, me gusta bastante. Está muy genial. Ambas manos de nuestra figura tienen la posición de agarre. Entonces es posible poderle colocar en una mano la espada, o en la otra mano, o tomándola con ambas manos. En la parte de la armadura del Redeemer, tenemos un esculpido muy al estilo barroco. Tenemos este esculpido, que el patrón lo podemos encontrar en las sombreras. Y también en la pierna izquierda, formando parte de su armadura. Además de estar adornado con distintas cruces, muy al estilo de caballero templario. Eso también es algo que debemos de mencionar, que sí, existe un muy buen patrón. De que este es un ser completamente angelical. La cabeza del Redeemer se ve bastante impresionante. Tenemos esto que simula ser un tipo de cruz, muy al estilo templario, pero también tenemos unos picos como un estilo de cresta. Lo demás es de color azul. También tenemos unos picos en las partes de las sombreras y también en las manos. Un excelente trabajo por parte de McFarlane Toys. Las muñequeras también cuentan con un excelente trabajo de esculpido. Y son muy similares a las tobilleras, o a las botas mejor dicho. Que son muy al estilo de armadura medieval. Y tenemos distintos patrones también en las piernas. Podemos ver que algo parecido a lo que tiene Spawn en las bolsas de la pierna, aquí lo tenemos con el Redeemer. La texturización la tenemos también presente, como si fuera un tipo de tela. Aquí la tenemos excelentemente muy bien trabajada. Y esta la podemos encontrar en partes de las piernas, en los brazos y por supuesto en la espalda. La texturización está bastante bien hecha. Y esto da y detalla un gran trabajo y un cariño que le tiene McFarlane a su línea de Spawn. Y reitero, lo de las alas, el trabajo de esculpido está bastante bien hecho. Está muy bien este trabajo de esculpido y de sombreado. A mí en lo personal me gusta muy bien cómo se ve la pieza con estas alas, con ese color y con ese esculpido. Comenzando con la comparación de escala, aquí tenemos al Redeemer junto con Spawn. Aquí lo tenemos junto con Omni-Man de Select Diamond Toys. Aquí lo tenemos junto con la armadura Hellback. Y aquí lo tenemos con Savage Dragon de 6 pulgadas. El Redeemer cuenta con articulación en la cabeza, movimientos laterales, inclinación arriba y hacia abajo y lateral. Cuenta con una excelente elevación de hombros. Movimiento arriba y hacia abajo. La articulación de mariposa también está bastante genial. Tiene un muy buen rango de movilidad la mariposa. Movimiento en bíceps y tríceps. Doble articulación en codos. Ball joint en la muñeca. Ball joint en las alas para abrir y cerrar. Arriba y hacia abajo. Excelente movimiento en el diafragma. Y también un excelente movimiento en el torso. Inclinaciones perfectas, laterales. Un muy buen split. Y recuerda que estas figuras tienen una articulación en el muslo para movimiento en el origen. Patada hacia adelante. Patada hacia adelante. Patada hacia atrás. Doble articulación en la rodilla. Ball joint en el tobillo. Y articulación en la punta de los dedos de los pies. En conclusión camaradas underground. La verdad es que esta figura de Redimer. Si es una figura que me gustó bastante. Me gusta bastante el rango de movilidad que le colocaron a esta figura. E incluso está mucho mejor que algunas otras. Por ejemplo que el Rabian Spawn. Que realmente pues si está buena la figura. Sin embargo tiene algunos detallitos de articulación que no me acaban de convencer. O por ejemplo hasta con Spawn. Esta figura si me gustó un poquito más. Por la cuestión de articulación. Está un poquito más movible. Y eso me gustó y me encantó. El esculpido también está brutal. No es una figura simplona. El esculpido de las alas no se diga. Es majestuoso. Es una belleza. El esculpido que tiene la armadura también está muy genial. El pero de muchas personas fue el color dorado. Porque decían que no estaba tan bien dorado. Miren yo la verdad no quiero entrar mucho en detalles sobre la pintura. Sin embargo creo que está muy bien. Si me doy cuenta. De hecho creo que ni siquiera tiene tanta aplicación de pintura. Más bien algunas partes son plástico de este tono. Y va acorde con la pintura que utilizó McFarlane. Por ejemplo en las piernas. Entonces por ese aspecto yo no le veo ningún problema. El esculpido está muy bueno. Hay personas que lo repintan. Y si colocas una buena pintura dorada. Yo no dudo que sea todavía mejor. Para mí así está bien. No le veo ningún problema. Yo realmente pues me gustó la figura. Me gustó la pieza. Y a diferencia de algunas otras figuras. Que ustedes ya vieron. Que tuvimos que hacerle unos retoques. En la pintura pues esta yo creo que no lo necesita. Muchos le pintan las alas de color verde. Pero para mí así está bien. A mí así me gustó. No requiere para mí un sombreado. Porque es una figura celestial. Es una figura. Un personaje que pues es de luz. Y pues no debería de tener como tal un sombreado. Al igual como por ejemplo con Spawn que lo hemos hecho. Entonces la figura está muy buena. Los accesorios pues también. La espada tiene un muy buen acabado. Las alas me gustó bastante. Que se puedan desprender. Que se puedan mover. Que se puedan posar. Eso también es un muy buen punto. Entonces a esta figura yo le coloco un 10. La verdad yo le coloco un 10. Me gustó bastante. Y te la voy a recomendar también. Si es que te gustan las figuras de Spawn. O si estás indeciso en comprarla. La verdad cómprala. Es una buena pieza. No te vas a arrepentir. Pues bueno camaradas Underground. Les agradezco bastante el haber visto este video. Ya lo sabes. Que si tienes amigos coleccionistas. Comparte este video. Me vas a ayudar bastante. Les agradezco mucho el apoyo. Ya somos 2000 suscriptores. Muchas gracias. Y no olvides suscribirte si eres nuevo. Activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ni un solo video review. Y poco a poco estaré trayendo estos videos de McFarlane Toys. Por ahí tenemos a Invencible Pendiente. Tenemos nuevas figuras que acaban de llegar. Y pues también tenemos Bootleg. Entonces tranquilos. Todo va a ir saliendo poco a poco. Y pues les agradezco el apoyo. Mi nombre es Robert Rodríguez. Viste a Underground Toys. Y esta fue la video review de The Redeemer. De Spawn. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao. Tecnos.